Normand, vivió en Normandía Y doy fe que fue una Normanda normal Manda, la norma y norma la cumple Con aires de normalidad Todo pasó de repente Fugaz como brilla y sale tal cual puñal Normand, con ojos normales Miró tras la norma y vio más allá Y supo que a un paso de su Normandía Existía un espacio vital Norma rompió con la norma Y voló una actitud tan normal Y es que Norma vivió en Normandía Y doy fe que fue una Normanda normal ¿Cuántas alas se cortan en tu nombre? Bueno, aquí estamos Soy Kunimasa, para el que no me conoce Pero supongo que algunos sí Aunque sean los amigos Y soy cantautora Y he compuesto una canción que se llama Norma Y es un juego de palabras acerca de la normalidad Y habla un poco acerca de Esta sociedad tan acostumbrada A ponernos etiquetas Y a esperar que uno reaccione Según la etiqueta manda Y hace tiempo Que quería hacer un video de esta canción Y no sabía bien cómo hacerlo Hasta que por casualidad Vi en internet colgar un video De una bailarina Un tanto especial Especial porque al bailar Dejaba en su corazón Y eso era de una persona muy especial Y cuando lo vi dije Eso quiero yo Para mi video Entonces Nada Internet tiene esas cosas Que no puede comunicarse con la gente Hasta el instante Y eso hice Y Le propuse a ISEA Ser la protagonista de este video Y creo que es la elección Más acertada que hice Y estoy feliz de hacer esto De haber embarcado A este grupo de gente En esta tarea Y estoy totalmente agradecida Con ISEA Su familia Y con el Andrés Que está ahí Del otro lado De la banca Nada Por mi parte es eso Y solo Quería Que ISEA Nos diga Por qué aceptó participar De este Bueno De este proyecto ¿Por qué ISEA? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve? ¿Por qué no me sirve? Y ya está Y eso es todo No hay más secretos Hacer las cosas Porque nos gustan Muchas gracias A todos